Seferino Jandres es un joven salvadoreño quien ha destacado por su preparación académica tanto dentro como fuera del país. En 2010 ganó una beca ofrecida por la Universidad de Georgetown para estudiar Administración de Empresas y Mercadeo en Estados Unidos. Esa experiencia le dio la oportunidad de conocer a gobernadores, congresistas e incluso al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La verdad yo no pensé que... Me comentó que visitó El Salvador y conversó con el presidente de ese entonces donde hablaron sobre temas de migración y cooperación hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Joe Biden ha ofrecido apoyo a Centroamérica para abordar las causas fundamentales que impulsan a la migración, con una estrategia regional integrada de cuatro años y la inyección de 4 mil millones de dólares para la región. Las migraciones son el resultado de las malas políticas públicas y de los pocos resultados de programas que se orienten a mejorar a la familia. Seferino piensa que emigrar de manera ilegal y permanente no son soluciones y que se debe apostar al desarrollo del país. Los jóvenes somos los que podemos incidir de gran manera en el desarrollo de nuestras comunidades a través del conocimiento que se adquiere, ya sea en cualquier país, en Estados Unidos o en Europa. El presidente Biden ya ha firmado nueve órdenes ejecutivas sobre inmigración. Sus planes contemplan la movilización de inversión privada en la región, así como mejorar la seguridad y el Estado de Derecho, con una política integral que busca visibilizar, entre otras opciones, los resultados de procesos como el de Seferino. Claudia Saldaña, Costa América, El Salvador.